Con estas actividades la policía busca que los menores no caigan en las drogas y en situaciones que les puedan generar cualquier riesgo. Están enfocados para los estudiantes de todas las edades. Bueno, esto hace parte de la campaña Plan de Choque, el que la hace la paga, Seguridad con Legalidad. Es una nueva política presidencial en donde estamos visitando los diferentes colegios y instituciones educativas del municipio, llevando ese mensaje de tolerancia y convivencia y que se desarrolla por intermedio a actividades lúdicas y recreativas. Lo que queremos es promover en el ciudadano la denuncia frente a todos los problemas y problemáticas que afectan al niño, como en este caso en los colegios la violencia escolar y el consumo de droga. Y hasta las diferentes instituciones educativas la policía también ha llegado con ese mensaje. Actividades lúdicas donde utilizamos mucho el baile y en el desarrollo de la actividad vamos dando esos mensajes de cómo ellos dentro de su edad pueden combatir este tipo de problemáticas. Bueno, estamos haciendo estas actividades en ancianatos, en parques, en barrios. Porque son actividades completamente gratuitas y la invitación es para que toda la comunidad nos acompañe. Esa actividad hace parte del plan Choque 100 de la Policía Nacional denominado El que la hace la paga.